Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Roblox, pero antes de nada, si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todo tipo de notificaciones al canal Ya sabes que puedes dejar un like y un comentario diciéndome que te pareció este vídeo y esta vez chicos como veis estoy bastante, como decirlo, estoy bastante contento Estoy hasta vestido formal y diréis, pero quiero, que haces con esta vestimenta, pues nada chicos, hoy es un día de ricos, hoy me ha tocado la lotería Soy rico y me pienso comprar un castillo de príncipes y princesas Voy a vivir durante todo el vídeo en un castillaco que ya lo estáis viendo de fondo, que son los que se ven por allí Así que antes de comprarlo iremos a darle un vistacito a este de aquí, por ejemplo Que como veis, me recuerda bastante al de Cenicienta, no sé por qué, me recuerda muchísimo al de Cenicienta, me parece súper bonito, los colores que ha usado también esta persona están súper chulos Me parece una pasada, no lo he visto por dentro, lo único que sé es que esta casa está cerrada, porque es que si no esta puerta se vería como blanca con luz Pero es que mirar chicos, están los barrotes, es que es muy distinto, vamos a verlo en nuestra casa Vamos a ver cuál es el precio chicos, porque yo tengo ahora mismo 5054 5054 monedas, así que hola, buenas, mira aquí está Farytale Palace Tengo miedo, ostras hay un waterpark y un castillo Han añadido muchas cosas que yo no sabía, eh Vale, podemos verlo chicos, podemos verlo y no sé si se puede ver por... ¡Oh! Se puede ver por dentro antes de comprar A ver qué encontra... A ver, vistas, hay bonitas, están súper bien decorado Oye, oye, mira un piano Uy, me encanta la zona del piano Me encanta la zona del piano tocando, viando, pues yo que sé, Ararnia Me parece súper bonito Ostras, no me acuerdo cómo se... Tienen un nombre, pero no me acuerdo cómo se llaman Pero me parecen súper bonitos, me salen candelabros, pero no sé si son candelabros, creo que no ¡Qué pasada! A ver, sí que es verdad que esto lo tendré que decorar yo, obviamente, lo podremos cambiar todo de sitio Pero esto... Me encanta, o sea, me encanta esto de subir y bajar Y no sé, es una zona súper grande, a ver qué encontramos por aquí, el baño ¡Oh! Aquí será un baño el cual nos van a poder ver todo el mundo Y podremos estar aquí, pues, haciendo unas necesidades Y habrá un caballero, un guardaespaldas por ahí, vigilando cómo... Soltamos lo que viene siendo el amigo Vamos a ver qué hay por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Vale, por aquí yo creo que ya es más una sala como libre, dependiendo de si tienes hijos o no Porque si tienes hijos, la verdad que estaría chulo hacer una zona aquí de... Pues yo que sé, de su cuarto Pero como no es el caso, podemos hacer el salón o al ser el salón esto No sé, tenemos que mirarlo, chicos, tenemos que mirarlo Mirar, esa chica también está mirando para comprársela Hola, señora Eh, a ver qué tenemos por aquí A ver, eh, la habitación re... ¡Ay! ¡Ostras! ¿Y esto qué es? Ah, vale, vale, vale La habitación real Eh, me encanta la cama Me encanta el... La decoración del cojín De cojín... No, 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 no Usted ve, váyase, váyase que esta es mío Es mío, es mío Estoy interesado yo A ver qué tenemos por aquí Mmm... ¡Ostras! ¡Ah! Oye, pues me encanta muchísimo Lo que no sé si está... ¡Hola, el pozo! ¡Ah! Me encanta, me encanta También tendremos la zona de aquí abajo ¡Ah, no se puede bajar! ¡Oh, F! No se puede bajar Vale, chicos, pues yo creo que estoy bastante interesado No he mirado el precio ahora que lo pienso No he mirado el precio Así que vamos a mirar el precio, ¿vale? A ver, hola, señor ¿Qué quiere? A ver, bueno, no ¿Qué quiere? No 2.950 monedas Mmm... ¿Lo compramos? ¿Lo compramos? ¡Purchase! Luego de equip... Nos lo equipamos Nos lo equipamos Vamos a buscar nuestra casa A ver, nuestra casa Nuestra casa No puede estar muy... Está ahí, está ahí ¡Ah! El castillo Tenemos que cambiarle el color Porque ese color rosa no me gusta Porque el color, el combinado es rosa, azul y amarillo La verdad que queda mucho de la bella durmiente Y a mí no me gusta Vamos a ver cómo es el cambio de color Vale, primario Vale, ya sabéis que a mí me encanta el amarillito Uy, esto es horrible Esto es horrible ¡Ah! El amarillito... Ostras, no sé El amarillito este me gusta Podemos probar este marr... Ostras, no Este naranja Me sabía que era marrón Pero se ve que es naranja A ver, este rosado ¡Uy! ¡Uy! No lo sé El morado Morado más clarito Esta... Bueno, este es más oscuro Pero no me desagrada Si podemos estar haciendo un poquito más fuerte Pues la verdad que... Está horrible Está horrible No me gusta nada A ver, este moradito... ¡Ah! Vale, este con... Este Bueno... ¡Uy! Mira, se han comprado otro castillo Me quieren hacer la competencia A ver, este... ¡Uy! Ah, vale, estos son las luces Pues son blancas, ¿no? Ponemos blancas... ¡Uy! No me convencen estos colores ¡Eh! Así me gusta A ver, ¿qué más? A ver... ¡Ah! Así me gusta Lo dejaremos azul, ¿vale? Ah, hay que pagar... Bueno, puchas Venga... Eh... Vale, sí Pagamos para... Para el cambio ¡Me gusta muchísimo este color! Me gusta cómo ha quedado Me gusta cómo ha quedado Vamos para... ¿Veis lo que os estaba diciendo? Se ve blanquecino La parte cuando la casa está abierta En este caso también está abierta Pero si está cerrada Se ve... A ver... ¿Cómo hay? Que no se ve la luz Ah, sí, ahí sí se ve la luz F F me ha salido muy mal la jugada A ver, bueno Como en esta casa Que como veis ahí en esa casa No hay luz Así que vamos a irnos para adentro Porque no sé si la decoración Es la misma O tenemos más cosas A ver... Vale, veo que la decoración Es la misma Es verdad, eso no estaba, ¿no? ¿Esto qué? ¿Esto está para sentarse? Ah, esto es para mirarse al espejo Súper... Súper casual Oye, pues me gusta bastante Podríamos decorar Alguna de las habitaciones Podríamos mover cositas A ver, aquí está el baño El baño no vamos a cerrar la puerta Porque de momento No nos interesa Voy a sacar una de mis mascotas Fuera Para que esté libre A ver, ¿dónde están? Backpack A ver Voy a sacar... La rata Equip Voy a sacar la rata Que vaya... Ah, creo que puedo sacar más ¿No? Si no me equivoco Creo que se podrían sacar más A ver, backpack Equip Oh no A ver, ¿quieres comprar artículos? Amor Pets Vale, vale Cuesta Robux Pues no pasa nada Pues dejamos el conejito Vale, pues estoy pensando Y quizá esta zona aquí Podríamos hacer la zona del salón Y el piano este Lo podríamos mover A ver, vamos a editar la casa Vamos a mover el piano Porque si ponemos el piano aquí No cabe Vale, no cabe Es que hay que pensar ¿Qué podemos poner ahí? Ostras Es que... Es que... Es que... Lo veo bastante fastidioso A ver la zona A ver... Mmm... Esto yo lo pondría así Es que como entenderéis Aquí un salón, chicos No puedo poner un salón A ver las enredaderas estas A ver las enredaderas estas Vamos a... Ay, no se pueden mover A ver, enredaderas estas Eh... Las quiero mover ¿Cómo se mueven? Ah, no las puedo mover juntas En serio Oye, ¿qué ha pasado? Uy, 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 uy Ay, no voy a poder ahora La he cagado La he cagado mucho No voy a poder ponerlo bien Esto ahora Eh... La he fastidiado muchísimo Lo he fastidiado ¿Qué está pasando? Eh... No sé cómo ponerlo bien, gente Ahora sí, ¿no? No, así No No sé cómo ponerlo, chicos Bueno, pues lo voy a dejar así Así A ver, es que estaba pensando Eh... Aquí está el tabureto y todo A ver, que quizás si lo pienso Puedo hacerme un huequecito Y en vez de estar en todo el medio Hay alguna manera que podamos ponerlo así De la manera que ponemos el asiento aquí Y pues no molesta tanto, ¿no? De alguna manera no molesta tanto Y la zona me gusta Lo que no sé, chicos Es que han añadido nuevas cosas Así que vamos a ver Eh... Aquí es... Eh... Insert Vale, aquí Eh... Decoration Fitness To farm Vale, intuye que decoraciones Lo encontraremos todo... Mmm... Vale A ver Esto me parece muy poco profesional A ver, party Bueno, party Party, party, party Estoy pensando Sí, claro ¿Cuántas monedas tenemos? 1624F Esto si lo vendo me dan dinero A ver, no me dejas venderlo Pues no No me dan dinero Vale Eh... Eh... Tenemos poquita cosa ¿Qué hacemos? Eh... Este armario tampoco sé dónde ponerlo Vale, yo pondría este armario En vez de aquí fuera Lo pondría más en esta habitación Sinceramente veo que pega muchísimo más Y pondría esto así Pondría esto que ha quedado volando A un ladite A ver, un momento Voy a mover esto así Eh... Es que esto... Uff... Lo voy a poner en el medio así Centrado más o menos Mmm... O como pueda Esto más o menos es centrado, ¿no? Ponemos las velas por aquí Y podríamos poner, eh... Una televisión Lo que pasa es que, claro Las ventanas se pueden mover Sí, se pueden mover las ventanas Es que me gustan Como están puestas las ventanas Pero como entenderéis Mmm... Es que esta cama Aquí... Mmm... No lo sé cómo ponerlo Bueno, sí Vamos a dejar aquí la cama Vamos a ver cuánto cuestan Eh... Las... ¿Cómo se dice? Las televisiones ¿Vale? Que ya no me acuerdo Electric A ver Wall screen ¿Cómo que screen? Small screen Large screen Medium screen Mmm... ¿Y esto cuánto cuesta? A ver ¿Cómo es? Ostras, es que no quiero comprarlo Vamos a pillar una larga ¿De acuerdo? Vamos a pillar una larga Ostras Es muy grande esto, eh Pero bueno, somos ricos Somos ricos Así que no nos tiene que preocupar el dinero A ver Mmm... Vale, creo que mejor lo que voy a hacer Será poner esto por aquí A un ladete A ver Aquí Y pongo esto por aquí Ya lo decoraré más adelante ¿De acuerdo, chicos? Ya lo decoraré más adelante Si veo que se ha apoyado Pues seguiremos decorando En lo que viene siendo ¡Ay! Mira para mí Lo que viene siendo Esta zona De momento como no sé qué poner aquí Pues lo pondré aquí En el medio Como estaba antes Y listo La televisión Vamos a... A bajarla un poquito Y creo que de momento Tengo bastante poco dinero Así que poco podemos ir haciendo Voy a poner esto aquí arriba Porque quieras o no Mmm... Podréis decir ¡Ay! Es que esto no es muy real No sé qué A mí me gusta A mí sinceramente me gusta Y creo que ya para el dinero Que me queda Mmm... No me queda para poner nada A ver Longue A ver qué hay aquí Mmm... Kitty Chair Telescopio Podríamos poner un telescopio En esta zona Aunque sé que no es la habitación Pero estaba pensando En ponerlo aquí Mirad Estaba pensando en ponerlo aquí Pero para ponerlo aquí Teniendo la pedazo de... De... De terraza que tenemos Prefiero ponerlo aquí Sinceramente Cuando queramos Miramos las estrellas Y listo Así que no me queda Mucho más dinero Para seguir Adelantando Voy a despedir en esta zona Ya que Ya sabéis que a mí me encanta Las zonas que decoro Y en este caso Hemos decorado poquito Pero yo veo que está Bastante bien Y me gusta muchísimo La habitación Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un montón Un montón Este videazo Ya sabéis Un like y una suscripción Se agradece Me podéis seguir en mi canal secundario Que lo tenéis en la descripción Que voy a intentar subir vídeo Mmm... De vez en cuando Que me lo paso súper bien Con esos vídeos Y yo creo que os lo pasaréis vosotros Súper bien también Y nada más que añadir Un besazo Y hasta la próxima ¡Ciaochi!